En este vídeo vamos a hablar de las últimas noticias de Leo Messi, del futuro de Kylian Mbappé y del próximo Paris Saint Germain Real Madrid en Champions League. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint Germain, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, analizar la primera noticia y vamos a hablar en este caso de un posible nuevo galardón para Leo Messi. Los medios argentinos Telam y Página 12 otorgaron su voto hoy al astro del fútbol Lionel Messi como mejor atleta masculino de Latinoamérica y el Caribe en la encuesta anual de la prensa latina. Con estos sufragios, Messi, titular de la Copa América con la selección argentina y ganador del Balón de Oro en la campaña, llegó a 10 preferencias en el sondeo. Válido para marchar en la segunda posición, bien distante en el sondeo del luchador cubano Mijain López. La agencia de noticias oficial argentina otorgó su favoritismo en el apartado de mejor atleta femenina a la reina olímpica venezolana Yulimar Rojas. Y en equipo más destacado se decantó por la dupla brasileña de Martín Egrael y Caena Kunze, campeones en Tokio 2020 en la vela clase 49er FX. Por tanto, después de la consecución del Balón de Oro, se avecinan más galardones para un Lionel Messi que ha tenido un gran año 2021. Vamos a hablar ahora de Zlatan Ibrahimovic que de nuevo se ha vuelto a colocar por encima de Lionel Messi. Como pocas veces, el Balón de Oro despertó una controversia increíble. El triunfo de Leo Messi sobre Robert Lewandowski todavía sigue dando que hablar y en este caso, Zlatan Ibrahimovic dio una entrevista a Sky Sports y explicó por qué nunca ganó el Balón de Oro. Lo dijo así, ¿por qué nunca lo he ganado? No lo sé, no depende de mí, juego al fútbol, depende de cómo los demás vean las cosas. Ahora Messi ha ganado el Balón de Oro y muchos dicen que Lewandowski se lo merecía, no es algo que me detenga. Por supuesto, hubiera sido bueno ganar la Champions League o el Balón de Oro, pero eso no cambia mi carrera ni mi calidad individual. Tuve la suerte de jugar con grandes jugadores y en grandes equipos y luego algo gané, explicó el goleador de 40 años que actualmente milita en el Milan. Agregó lo siguiente, después de la lesión que me hizo quedarme un año fuera, me di cuenta de que el fútbol lo es todo para mí. Tengo miedo de parar porque no sé qué me espera después, pero estoy demostrando que con la mentalidad adecuada todavía puedo marcar la diferencia. Mi forma de pensar es preguntarme por qué debería ser normal cuando puedo ser el mejor. Para cerrar, remató diciendo lo siguiente, no necesito ganar el Balón de Oro para saber que soy el mejor de todos. Lo cierto es que para Ibrahimovic el 2022 está lleno de retos, se jugará el pase a Qatar 2022 con Suecia y buscará ganar el Scudetto con el Milan. Por tanto, esta es la frase, no necesito ganar el Balón de Oro para saber que soy el mejor. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y vamos a hablar ahora de ese PSG Real Madrid que está levantando mucha expectación y que está subiendo los precios de las entradas. El lío de las bolas en el sorteo de la Champions dejó un atractivo PSG Real Madrid para los octavos de final. Un duelo que tendrá a millones de personas pegadas al televisor y a otras tantas en las gradas. El 15 de febrero el PSG ya ha puesto las entradas a la venta. Las más baratas cuestan 250 euros, pero es que las más caras pueden alcanzar los 1.990. Le Parisien afirma que se están pagando verdaderas locuras por acceder al Parque de los Príncipes para disfrutar del partidazo en cuestión. En Ticketmaster, quien comercializa las localidades por internet, se habría llegado a pagar 2.173 euros por una entrada para ver el choque en primera fila. Y no solo eso, creen que a medida que el precio se acerque, la demanda subirá y por tanto podrán vender entradas a un precio muy similar o quien sabe si superior a esos 2.173 euros. Vamos a hablar ahora chicos de los posibles fichajes por un lado de Mbappé y también de Erling Haaland por el Real Madrid. El madridismo sigue preguntándose cuándo llegarán Mbappé y Haaland. El aficionado Merengue confía mucho en Florentino Pérez, un presidente al que no le tiembla el pulso a la hora de fichar a los mejores del mundo. Las cosas de momento están paralizadas hasta nuevo aviso. Mientras tanto, Hugo Sánchez en su intervención en el larguero afirmó que mantuvo una conversación con el máximo mandatario blanco sobre ambos futbolistas. Florentino me preguntó por ellos que quién me parecería apropiado para el Madrid. Le dije que el Madrid está acostumbrado a traer a los mejores del mundo. Si quiere mantener eso, deben llegar los dos. Así lo dijo Hugo Sánchez. Asimismo, el mexicano continuó en la misma línea y dijo, ambos son diferentes. Haaland es un rematador. Mbappé es todo terreno, todo jugador. Mbappé es como Benzema, más joven y con un talento pero parecido. Haaland es parecido a Cristiano, es un referente y el Madrid necesita a un jugador ahí. Es una bestia. Por otra parte, Hugo Sánchez se refirió al papel de Vinicius y lo que pasaría si llegaran tanto al noruego como el francés. Si vienen los dos, habrá que colocarlo para que desarrolle sus facultades. En relación al balón de oro, esto dijo el exjugador. Benzema tenía los méritos para haber ganado. Hay cosas raras en France Football, en la UEFA y en la FIFA y hay que pensar que tienen que corregir. Se está perdiendo un poco de credibilidad. Fue raro el tema, lo ganó un jugador del PSG. Hay que darle su crédito a Messi, pero Benzema tenía crédito para ganarlo. Vamos a hablar ahora de Xavi Simons y es que el PSG quiere que se quede a pesar de no contar para Pochettino. No, el PSG va a tener difícil seguir contando con Simons. El jugador y su agente Mino Rayola podrán negociar con cualquier club en las próximas semanas porque su contrato acaba en 2022. Y eso es lo que trae de cabeza al PSG. El jugador ya rechazó hace un mes la oferta del club parisino y ha visto como los rumores lo han colocado en la órbita de Manchester City y del Barcelona. Por lo que este interés dificulta todavía más la labor del PSG. Según informó Le Parisien, la entidad parisina ha vuelto a iniciar conversaciones con el jugador y su representante. Pues el PSG quiere llegar a un acuerdo para ampliar su contrato y ofrecerle además un sitio en el primer equipo. El problema es que Mauricio Pochettino no le tiene en cuenta ya que no ha jugado ni un minuto en esta temporada. Mientras espera, Simons se sale con el PSG sub-19 con el que lleva 11 partidos, 7 goles y 6 asistencias. Por tanto, esta es la última hora del PSG. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!